Bueno, gobernador, sobre las herramientas que se entregan para combatir el contrabando y esta unión que se hace de los gobiernos venezolanos, ¿qué expectativa le crea a la gobernación de Norte de Santander? Bueno, esta es la consolidación, la demostración clara y expresa de que el acuerdo binacional en la lucha contra el contrabando recientemente pactado por nuestros presidentes es una realidad y la lucha es absolutamente frontal. La inauguración del Centro Binacional Conjunto de Control contra el Contrabando es la clara reiteración de lo que se quiere hacer, acabar este flagelo que le hace daño a la frontera colombo-venezolana y esperamos que con ella se logre lógicamente el equilibrio entre los dos países desde el punto de vista comercial y desde el punto de vista del Norte de Santander podamos también dar un mejoramiento a las rentas departamentales que están afectadas desde todo el punto de vista social con el contrabando. Pero, gobernador, en ese momento se aclara de que no se va a afectar la comunidad, la comunidad no puede estar afectada por esta situación. Esa ha sido una petición respetuosa de nuestro gobernador porque todos los sectores se ven afectados con un cierre de frontera. Ya el señor general de la Guardia Nacional ha sido enfático en precisar que el cierre tiene tendencia exclusivamente al control de vehículos de cargas y en la situación de carga pesada y, lógicamente, en la situación de estudiantes, de las personas que trabajan, tendrán que ser atendidos de la mejor manera y permitir el flujo en esta restricción. Pero, además, también ha sido clara que van a hacerse unas evaluaciones por parte del gobierno venezolano para, en su momento, tomar decisiones de permanencia o de levantamiento de esta medida, lo cual, obviamente, esperamos ocurra porque creemos que hay alternativas diferentes también para poder luchar contra este flujo y el contrabando. Lo de hoy es verdaderamente fundamental. En diversas notas de prensa que se han reseñado en mi país, en Venezuela, se habla de que la gobernación del norte de Santander estaba en contra de esta restricción. Ahora, ¿cuál es la lectura que usted le da a estos acuerdos que han anunciado acá? Nosotros mantenemos una posición coherente en el entendido de que consideramos que esta no es la única medida para garantizar la posibilidad de acabar el contrabando. Acá se aclaran situaciones como la que nos estaban pidiendo a nosotros los ciudadanos en el tema social, con los estudiantes, con los trabajadores, y eso nos da tranquilidad. Pero insistimos en que el cierre de la frontera no es la única solución. Aquí se formuló una pregunta oportunamente en cuanto a qué iba a pasar no con los controles legales, sino también con las trochas. Y también se nos ha dado una respuesta que nos agrada en el entendido de que hay ya más de 64 controles sobre las trochas ubicadas en el territorio venezolano para poder garantizar una lucha frontal contra la ilegalidad y contra el contrabando. Esperamos que el resultado de esta consolidación del Centro Bilacional de Lucha contra el Contrabando sea una alternativa que demuestre toda la eficiencia que quieren en este momento impartir nuestros presidentes. ¿De qué manera se va a dar esa coordinación entre las gobernaciones de Táchira y Norte de Santander? Porque en San Cristóbal ningún representante de la gobernación fue y acá no vemos al gobernador Bielma Mora. ¿De qué manera ustedes tienen algún tipo de trabajo mancomunado? Nosotros estamos dispuestos a atenderlos, a recibirlos cada vez y también a acompañar. Ya está claro con el mensaje que representa la Policía Nacional de Colombia y la Guardia Nacional que hay un acompañamiento institucional incondicional entre Colombia y Venezuela y lógicamente así debe ser entre el Departamento Norte de Santander y lógicamente el Estado del Táchira. Yo creo que esa situación debe ser llamada al orden de la tranquilidad porque lo importante acá es lograr acabar con el contrabando.